¿Qué fue el principio de incendio en la caldera? Un principio de incendio en la caldera. Bueno, con la primera intervención del Mobe 27 se logró estabilizar el fuego y controlarlo. Y en forma preventiva se procedió a la extinción total y a la remoción de escombros del lugar. ¿Qué fue lo que originó este incendio? No, no lo sabemos. En realidad no lo sabemos porque nosotros no tenemos peritaje. Pero seguramente la parte del peritaje después verá cuál es lo que sacaron en conclusión. En principio lo que es la parte de la caldera fue lo que estaba prendido. ¿Tenía madera alrededor o qué fue lo que se incendió? No, no, no. Solo los conductos y la caldera. Eso hizo que la emanación de humo hacia el local y hacia todo lo que es el perímetro del lugar. Incluso en algún momento habíamos pensado en el tema de que tenemos un edificio atrás, pero no, no. Estuvimos trabajando muy rápido, así que la extinción fue rápida. ¿Había gente comiendo? Porque es justo el horario donde está finalizando el almuerzo. Y sí, estamos en plena temporada, así que vos fijate que había un montón de gente, pero bueno, una sola persona se derivó al hospital por prevención nada más. ¿Qué fue lo que le pasó? La emanación de humo. Sí, nada más que eso. ¿Cuántos voluntarios trabajaron? Once, dos móviles. Y con la participación de la policía y el personal del hospital. Gracias. 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 Gracias.